Traemos una documentación que es la que fue objeto del concurso de RetoGremos, que es un tomo de capellanías, que si bien tiene documentación correspondiente a los siglos XVII y XVIII, es un documento copia del siglo XIX. También estaban en la misma situación los primeros tomos de los archivos notariales de 1790, en 1791. Esta documentación cobra altísima importancia porque Cartagena perdió la mayor parte de su memoria documental, de tal manera que en Cartagena no existen archivos de los siglos XVI, XVII y XVIII. La posibilidad de que el Archivo General de la Nación intervenga en estos documentos es una gran oportunidad para rescatar, poner en valor y poner al servicio de los investigadores estos acervos para los distintos fines de Cartagena y su provincia en esa década. Colombia, potencia de la vida.